Hola amigos de YouTube, ¿cómo estás? Espero bien, bienvenido a Cocina360, soy Aris. Hoy vamos a preparar un plato delicioso, sabroso y peronísimo que se llama la chanfainita. ¿A base de qué lo hacemos? Lo hacemos de pulmón de res. Acá lo tengo, mira, hay que asegurarse siempre de comprar el pulmón que esté fresquito, así rojito, sano. Y lo que vamos a pasar a hacer es hervirlo. Acá ya tengo, acompáñame por favor producción. Acá tengo una olla con agua que está a punto de hervir. Lo que voy a hacer es agregarle una hoja de laurel, una ramita de hierbabuena y aquí le agrego todo. Ahí lo vamos a dejar hervir aproximadamente unos 30 minutos. Amigos, se ha perdido mi pelador de papa, no sé, creo que se fue a otra cocina, no sé qué le pasó. Pero bueno, no hay que buscar excusas, así que vamos a pelar. Voy a pelar con mi cuchillo normal. Agarramos así con el dedito, suavecito, por favor sin llevarse el dedo. La vamos a pelar así, sin llevarnos mucha carne, mucha comidita de la papa. Y ahí está. 25 años después que terminé de pelar la papa con el cuchillo, es un poco complicado eso sí. Lo que vamos a hacer es ponerlo en un envase con agua para que no se nos ponga negro. Y aquí en otro bol lo que vamos a hacer es picarlo en cuadradito. Vamos acá. A ver por favor producción, acerca un poco la cámara para que no se pierdan. Lo que vamos a hacer es, primera, para que la papa nos esté girando y nos dé un poco de estabilidad, vamos a cortar la base y ahí vamos a hacer unos cortes así. Lo que queremos es unos cortes en cuadraditos. Ahí. Así aproximadamente. Ahora lo que vamos a hacer es picar toda la papa. Y vamos a poner ahí en el bol. Comencemos. Métale turo. Una vez que tengamos la papa peladita ya, aquí miran, cuadraditos. Bueno, cuadradito. Lo vamos a poner aquí, en un envase más grande. Y lo vamos a echar un poco de agua. Porque como nuestro pulmón aún se está cociendo, se nos puede negar hasta que esté. Ahí no vamos a olvidar de ello. Ahora lo que vamos a hacer es la base, lo más importante. El aderezo. Para ello vamos a necesitar, a ver por favor. Graba por aquí. Vamos a necesitar tres cebollas rojas. Acá tengo pasta de ajo. Pasta de ají amarillo. Pasta de ají panca. Unas hojitas de la hierba, pero de la buena, ya saben. Acá vamos a usar también aceite, pimienta, comino, un poquito de sal. Vamos, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es picar la cebolla. Y lo partimos en el medio. Pero... Lo vamos a picar en bonon, en cuadraditos pequeñitos. Pequeñitos. Ahí. Hacemos lo mismo con las tres cebollas. Todo en cuadradito. Una vez que tengamos picado las tres cebollas, lo más pequeños que puedan, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, por favor producción, acércase un poquito a la olla. Aquí en una ollita vamos a echar un poquito de aceite. Vamos a agregar acá nuestra cebollita. Ahora lo que vamos a hacer ahí es... Vamos a esperar que la cebollita caramelice, que esté muy doradito. Ahí. A ver cómo va quedando. Aún huele a cebolla cruda. Tenemos que seguir dándole unos cinco minutitos más. Y ya está. Por favor producción, acerca a la cámara, que se vea la cebollita así. Una vez que lo tengamos así doradito, caramelizado, vamos a agregar ahí ajo. Uno, dos, tres. Tres y medio de ajo. Vamos a agregar acá la pastita de, ¿cómo se llama? De pastita de amarillo, no lo puedo creer. Ahí la agregamos. Acá tenemos la cantidad de cuatro cucharitas. Ahí. Le mezclamos. Le damos vuelta. Y acá tenemos el ají panca. La vamos a echar ahí. Uno, dos y tres cucharitas. Y ahora lo movemos todo. Ahí vamos a dejar. A ver que hagan lo suyo. Que suelten su sabor, su aroma ahí. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la pimientita. Ahí. Que lleva pimienta. Vamos a agregar también comino. Pimienta y comino nada más. Ya saben. Vamos a echarle comino. Uno, dos, tres cucharitas pequeñas. Ahí. La sal le vamos a echar uno. De momento mejor dos, ¿vale? De ahí vamos a ir probando. Si falta sal lo agregamos. No hay ningún problema. Y ahí vamos a dejar el aderezo. Agarre sabor. Vamos a dejarle ahí unos 10 a 20 minutos. Nuestro aderecito ya va agarrando su punto. Ya saben. Mientras más tiempo le damos al aderezo, va a salir mejor. A ver. Aquí también ya creo que el bofo ya lo tenemos. Bien. Ha pasado aproximadamente 40 minutos. Ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego. A ver. Con mucho cuidado, por favor, producción. Agarramos ambas orejitas. Nos vamos a acercar aquí al lavado. Vamos a poner un colador ahí. Y ahí está. Muy bien. Qué delicia. No sé cómo no les puede gustar esto. Que es una delicia. Lo que vamos a hacer ahora es lavarlo. Porque a veces se nos pega ahí las impurezas. Y listo. Aquí en el mismo colador lo vamos a dejar ahí. Y ahora lo vamos a picar en cuadradito. Muy bien. Una vez que lo tengamos cocido, ahora lo que vamos a hacer es picarlo en cuadradito. Igualito que la papa. Y vamos reservando aquí en el bol. Ahora para picar más rápido vamos a hacer un jutsu. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, una vez que lo tengamos todo picadito, vamos a agregar acá a la olla. Acá lo que tengo también. Vamos a agregar todo. Ahí. Como esto ya está cocido, el aderezo lo tenemos en su punto. Lo que vamos a hacer es, acá mismo vamos a agregar un poquito de agua. Le vamos a dar unos 5 minutos y de ahí agregamos la papa. Lo que vamos a hacer es agregar la papa ahí junto con el bofe y el aderezo. Lo vamos a colar. Esta papa solo la vamos a cocer unos 5 a 7 minutos nada más. Para que nos salga al dente, para que no nos salga muy cocido. La agregamos ahí. Ahí vamos a agregar un poco más de agua que llegue hasta la superficie. Listo. Ahí lo movemos. Y como les dije, le vamos a dar, calculemos de 7 a 10 minutos. Lo que vamos a hacer es un ajicito para acompañar nuestra chamfainita. Lo que hago un ajicito es básico. Lo que vamos a hacer es picar una cebollita. Cuadradita, lo más pequeño que puedas. Lo vamos a echar aquí en un bol. En este caso, como no pude conseguir rocotito, aquí donde vivo, me es muy difícil de encontrar. Encontré acá unas guindillas que son parecidas al ají limón. Pican también. Lo vamos a picar con todo y vena. Y lo vamos a agregar aquí, junto con la cebollita. Acá tengo unas hojitas de cilantro. También lo vamos a picar. Muy chiquito. Ahí. También lo agregamos aquí. Muy bien. Aquí vamos a agregar limones. Listo. Y aquí solo vamos a agregar un poquito de sal. Y un poquito de pimienta. Y aquí solo vamos a agregar. Y aquí-da! Listo. Listo. Gracias. Gracias.